Una de las situaciones que sufren mucho los adultos mayores es que bueno pues prácticamente no se enteran de la información que bueno pues les manda la Secretaría del Bienestar. Y bueno pues ese es el motivo de este video porque como ustedes pueden ver en la imagen nos dice la importancia de no cambiar tu número celular. Mi querido adulto mayor, sí, sí, si tú estás dentro de lo que es la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Y esto también para aquellos que bueno pues están dentro de las otras pensiones como es la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad o bien del programa de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Y es que bueno pues déjenme decirles que la Secretaría del Bienestar Adriana Montiel hizo un llamado para todos mis queridos amigos que bueno pues están dentro de las pensiones para que bueno pues puedan en este caso mantener su número telefónico que registraron al momento de su incorporación. Pero también es lógico que muchos de ustedes a lo mejor pues perdieron el chip o muchos de ustedes bueno pues en este caso pues se les extravió el número o en este caso pues el chip se descompuso porque suele suceder y es muy importante que bueno pues lo antes posible ustedes puedan pues prácticamente actualizar este número. ¿Por qué? Porque bueno pues la Secretaría del Bienestar ha comentado que es el medio de contacto por el cual la Secretaría del Bienestar los va a estar en este caso convocando ya sea para que te puedan entregar tu tarjeta si es que te incorporaste recientemente o en este caso para el cambio a tarjeta a bienestar. Recuerden que bueno pues el día de hoy 27 de marzo pues aún continúa lo que es inició perdón lo que es el cambio a tarjeta a bienestar para aquellos que cobran por medio de una tarjeta o un plástico de lo que es el banco banco. Recuerden que ya terminó el proceso para el primer banco que en este caso pues fue Banamex o City Banamex como lo quieras llamar ya terminó el proceso hasta el 15 de marzo tuvieron pues 30 estados. ¿A qué me refiero? Que el Estado de México y a lo que es en la Ciudad de México todavía continúa el cambio a tarjeta a bienestar pero en este caso para ellos o para estas dos entidades no importa de qué banco recibas la pensión. Es muy importante que cheques la página www.go.mx-bienestar ahí vas a poder checar en este caso cuando te toca si es que eres de estas dos entidades si es que eres de algún otro Estado pues recuerda que hasta el momento como te acabo de informar solamente el cambio es para los que cobran la pensión por medio de Bancomer. Pero vamos a escuchar lo que mencionó la Secretaría del Bienestar Ariadna Montiel conforme a la importancia de por qué mantener su número telefónico pues activo en constante pues revisión por si es que bueno pues en este caso tú ya te estás dentro de las pensiones del bienestar. Vamos a escuchar a lo que dijo la Secretaría del Bienestar y ahorita regresamos. ¿Qué pasó con los que se incorporaron en agosto del 2022? ¿Cuándo se convocará para la entrega de las tarjetas? Bueno estas tarjetas ya las entregamos las de este periodo habrá que checar en tu celular si no te llegó el SMS para tu convocatoria y sirve este esta pregunta para insistirles que el número de celular que nos dejan cuando se registran por favor no lo cambien porque es ahí donde les vamos a estar enviando la información de bienestar a través de un SMS. Bien amigos bueno pues ahí está esto fue lo que comentó la Secretaría del Bienestar en una transmisión que realizó y es muy importante que bueno pues ustedes por favor estén muy atentos a su número telefónico disculpen si soy repetitivo recuerden que en su número telefónico les van a mandar mensaje de texto mensaje de WhatsApp llamada los servidores de la nación para que bueno pues puedan indicarles ya sea el trámite que viene ya sea que bueno pues tú te incorporaste recientemente o ya te en este caso vas a recibir tu tarjeta del bienestar porque bueno pues cobras por medio de lo que es Bancomer o estás dentro de la ciudad. de México bueno pues te van a estar contactando para darte seguimiento en caso de que bueno pues haya acudido a alguno de tus familiares a dejar tu documentación porque no puedes ir a recoger tu tarjeta. Amigos esta es la información que les traigo el día de hoy es muy importante que bueno pues estén muy avispados como dice el presidente y bueno pues no me queda más que decirles que les dejo este videíto del lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información de los programas. Yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.